Que lo que permitan, bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, como estáis viendo aquí en pantalla Vamos a comprobar como de bueno es el nuevo LR de los torneos Que sin duda, solo por los stats que tenemos aquí Y por los stats que tenemos Que el personaje está fuera de turno De momento parece un muy, pero que muy buen tanque Como siempre chavales, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás Apoyarlos ahí con un buen like y sobre todo suscribiros al canal Para más y más comi... comi iba a decir Para más y más contenido de Dokkan Battle Comida, ¿en qué estoy pensando yo ahora? Bueno a ver, realmente estoy grabando esto a las 3 y pico de la tarde Así que quizás en comida sí que estoy pensando Entonces chavales, lo llevamos aquí en esta... En este equipo de... de Third of Conquest Conquest of Terror, creo que sí Conquest of Terror, ¿vale? No sé, no me acuerdo cómo le pusieron de nombre en la versión global Pero bueno, algo del rollo, ¿vale? Ya que es el personaje yo creo donde mejor va a poder funcionar La verdad, fuera de Dragon Ball Saga Y todas estas tonterías, ¿vale? Ya que aquí vamos a poder pillar unos links bastante majos De ataque, defensa y todo ese estilo ¡Qué lástima! Querían... Vamos a ver El personaje 63.000 de defensa, ¿vale? Ya sabéis que si pillamos unas cuantas orbes El personaje es Nuker, ¿vale? Y además también nos ganamos un tanqueo extra Por lo tanto, 227.000 de ataque No está nada, nada, nada mal Lo vamos a dejar aquí con Golden Freezer, ¿vale? Para tener un tanqueo así heavy Ya que obviamente queremos forzar su transformación Y creo que no vamos a poder transformarnos Fuera de este evento, ¿no? Está... Está feo, ¿vale? Está muy feo el tema de su transformación Son 7 turnos Este es el Ultra Super Ataque O sea, qué guapo ¡Qué guapo! Sí, me habían dicho que las animaciones de este personaje Eran un poco meh Eran un poquito caca Y la verdad es que está guapo, tío Vamos, eh... O sea, es un personaje free to play, ¿vale? No nos tenemos que olvidar de eso Pero están bien las animaciones ¡Hala, tío! Qué hater, ¿no? La peña Entonces, eh... Creo que voy a dejar esta rotación de doble cooler Quizás... Quizás sí, quizás no Quizás no No, porque tampoco quiero... Tampoco quiero ir rápido Voy a dejar la rotación esta de cooler Porque quiero poner por ahí a... A Turles, ¿vale? Para que vaya pillando support de vez en cuando Nuestro amigo y compañero Eh... Eh... Amigo y compañero, ya sabéis Demokin Piccolo Y a ver qué es capaz de hacer en el turno siguiente Mira, perfecto No sé por qué estamos tirando adicional superataque Todísimo el rato A mí mejor Porque así me ahorra en faena Y me ahorra en daño Y me ahorra en absolutamente todo Entonces Ahora ya que estamos en esta... En este turno, ¿vale? Que este va a ser el mejor turno Donde lo vamos a intentar preparar todo Tal que así Vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que hace el personaje Os lo subo por aquí Para que lo podáis ver y leer A ver qué se encaja así Perfecto Genial Vale Races defense durante un turno ¿Ok? Y el personaje Reduce el damage Recibido un 50% Si pilla 5 orbes o más Aquí tenemos esas 5 orbes o más Así que le vamos a dar caña, ¿vale? Le vamos a dar caña Tenemos un support bastante tocho ahora mismo Así que seguramente vayamos a darle A darle bastante, bastante fuego Aquí el daño Y además, pues así aprovechamos Y también vemos un poquito A este Cell Segunda forma Entonces, el primer daño Vale 87 No, no he mirado Bueno, 2.600.000 Está bastante bien, ¿eh? Sí, tenemos un support Ok, ok Tenemos un support Pero está muy bien Está muy bien Porque realmente creo que no le da casi ningún link Le da, creo que Revival No, Revival no le debería de dar Pero bueno Le da, le da algún link Que creo que se atende limit Y, hostias Ahora mismo no recuerdo bien, bien Qué link Qué otro link le daba Pero Pero bueno Está muy bien 2.600.000 En el turno que viene vamos a tener a Turles Por lo tanto Ese turno va a estar crema, 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 ¿eh? Crema, cremita, crema Cremita, crema, cremón Vale Pillamos una orbe No hace falta que hagan más Tú por aquí pillas esto Es que con el tema de los cambiasferas Me molaría Me mola pues eso, ¿no? Jugármela todo a uno En plan de Va, se van a cambiar las orbes lilas Y entonces pues Es como que Me pongo ahí todas las orbes lilas Las preparo Y entonces ahí se cambia Entonces El personaje creo que le quedan todavía Dos turnos para que se transforme Como veis No se va a poder cumplir En rara vez En un evento de Dokkan Rarísima vez también En un Super Battle Rock Ya sabéis que los Super Battle Rock Quizás son difíciles Pero no son eventos largos Así que la transformación La vamos a ver muy poquito ¿No? Que la transformación Es lo que pone Es lo que pone aquí A partir del séptimo turno O si nos enfrentamos Contra un personaje De Dragon Ball Saga O el Tournament O Dragon Ball Seeker Que entonces nos vamos a poder Transformar en cualquier momento Perfecto Seguimos sin recibir daño Que es lo que queremos Y aquí Vale Aquí ya tenemos todo el support Aquí esta es la cifra Que yo quiero ver A ver Vale Vale Aquí creo que pillamos más esferas Vamos a ver Vamos a ver un poquito Los stats también ¿No? Porque aquí los stats Deberían de estar un poco Un poquito crazy 95.000 de defensa Nada mal Y aquí pues el Papu Zell Tiene también Bastante Buenos stats Vale Las Orbe Sint Las Orbe Sint Son las que quiero mantener Ok 2.800.000 Tío 2.800.000 Está muy bien Todavía no nos hemos transformado Que ahí vamos a ganar Un poquito más de ataque Por el nuke Y realmente De momento El tanqueo está siendo Muy 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 decente Me flipa El super ataque Que le han puesto a este Zell La verdad Me flipa Me flipa Me flipa Me flipa Cada vez Soy un poquito más fan De la primera y la segunda forma De Zell La verdad es que Tanto el Dokkan Como el Legends Por su parte Me han ayudado muchísimo A que me gusten Las dos primeras formas de Zell Ya que al principio No les tenía mucho cariño Y ahora pues Diría que son de mis favoritas La verdad Diría que son Que son de mis favoritas Entonces tú vas a hacer esto Tú vas a hacer esto Y tú vas a hacer esto Perfecto Vamos a ver Que es lo que ocurre ¿Ok? Vamos a ver Que es lo que ocurre En el siguiente turno Que debería de ser el turno Donde ya nos podemos transformar Y el personaje Va a cambiar Un poquito el asunto ¿No? Como veis El personaje Al pillar 5 orbes o más Y tener A él mismo Ese cambia esfera ¿Vale? Tener esa mecánica Cambia esfera Mira que guapo Dios Es que realmente Está muy guapo Está muy guapo He visto por ahí Alguna queja Me habéis preguntado Por Twitter Sobre todo De que por qué Este personaje No entra en Transformation Boost Pues bueno Este personaje Chavales Realmente no se transforma Rejuvenece Y no lo hace Por méritos propios ¿No? Realmente O sea es como Bueno Yo entiendo Por favor Bien Yo lo veo Como un poquito Así ¿No? El tema este Entonces chavales Una vez transformado Vamos a cambiar La pantallita Por aquí Una vez transformado El personaje Hace esto ¿Vale? Ya no se puede Destransformar Races, ataque y defensa Durante un turno Greyly, races, ataque y defensa Durante un turno Con el ultra Y lo otro con el super Ataque más 6666 O sea que ganamos 666 por cada esfera De ki Cualquier esfera De ki Y además Tanqueamos un 66% Siempre A partir De El quinto Turno ¿Vale? El quinto turno Transformado Vamos a tanquear Solamente si pillamos Cinco esferas O más Así que Aquí lo que vamos a tener En cuenta Son los stats De ataque Que de momento Nos colocamos En casi medio Millonazo Nada, nada, nada mal Pegamos por aquí Y pegamos Más por allá No me jodas El Dokkan Attack Papu ¿Vale? Tanqueamos esto Bastante, bastante bien 3.300.000 3.300.000 Eh... Ojito, eh Ojito, chavales Ojito Vamos a ver el super ataque Si lo tanqueamos bien Yo creo que sí Yo creo que deberíamos De estar más o menos chilling Estamos ante el mejor LR De World Tournament Estamos realmente Ante un LR De torneo Realmente usable Porque Piccolo Bueno, Piccolo En su momento fue usable Eh... Jamsha creo que nunca Ha llegado a ser usable Aunque todo el mundo Sabemos que Jamsha es Dios Eh... Ay, qué lástima, tío No vamos a poder evitar Super ataque Qué lástima El Dokkan Attack Bueno, no pasa nada No pasa nada Por no hacer el Dokkan Attack Igualmente Vamos a seguir Dándole caña Con el tema de los stats Simplemente estoy sorprendidísimo Pero estamos realmente Ante un LR De torneo usable Ten Shinhan Ni lo nombro Como veis Porque es que no sirve para nada Eh... Sorprendido me hallo Sorprendido me hallo Y mucho La verdad Muchísimo Me sorprende Que sea realmente Usable O sea, de verdad Eh... De los... Por eso yo realmente Cuando a veces me preguntaban Si quería un Krilin O un Maestro Roshi LR De torneo Era un sí pero no Porque realmente me mola Que los LRs Sobre todo Sier de Krilin Ya que creo que Krilin se merece Un poquito de justicia En el juego Y sobre todo también De Maestro Roshi ¿No? Que es el... El puto dios De Dragon Ball Eh... Me gustaría que tuviese Un justicia Entonces siempre decía Bueno, que mejor de torneo No, no Porque entonces Los personajes Se van a quedar ahí Pero realmente Este Papu Está... Está heavy Mira, 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 mira Compadre Eh... Vamos a meter un buen castañazo Eh... Ojalá tener a Cooler aquí Pero estamos ya en medio millonazo De stats Vamos a tener ese Greyly Races Attack y Defense O sea que vamos a tener Eh... Así en cristiano Ataque y defensa Más 50% ¿Vale? 50% Tarro O sea... Eh... Ojito con los stats De este Papu 3.700.000 Sin tener a Turles En turno ¿Vale? Teniendo obviamente un support Pero sin tener a Turles Turles diría ¡Joder! Eh... Turles diría que le da muchísimo O sea, aún más support Y encima le activa algún que otro link Así que ojito con Turles ¿Vale? En el siguiente turno Eh... A ver si tenemos la misma visión Y pillamos las orbes Que... Que debemos de pillar ¿Vale? En plan por ejemplo Que se cambien Las azules ¿Vale? Que se cambien ahora mismo Las orbes azules Y las amarillas Pues nos vendría muy 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 bien Para así activar el Zert of Ponki Porque como veis Eh... Se cambia el link de Demon Y cambia A ser Zert of Conkers Que eso lo tiene El Papu Turles Por lo tanto Estamos hablando De un 15% Extra de ataque Por links Ojito con Demon King Fucking Piccolo ¿What? Eh... Ojito con el Sorprendente Sorprendente Cuanto menos Sorprendente Cuanto menos La verdad O sea Estoy realmente Ahora mismo En plan de ¿What? Es usable Tiene daño Tiene defensa Eh... Lo seguimos haciendo Bien En este evento Estoy flipando Estoy flipando Hola tío Tenemos a Turles Aquí Tenemos a Turles Para que nos dé Ese último toque De support Y se nos transforma Y se nos transforma Papu Ah... Vale Creo que podemos Apañarlo así bien Eh... A ver A ver A ver Jeje Vale Podemos hacer Super ataque Con todos Perfecto Aquí deberíamos De tener Unos stats Parecidos Hemos perdido La pasiva De support Con Turles Por lo tanto Va a ser Una lástima Pero Deberíamos De poder Eh... Poder al menos Llegar a los mismos Stats Que hemos llegado Anteriormente Pillando Mucha menos Sorben ¿No? Eh... Vale Este super ataque Quizás va a doler Un poquitín Pero joder Eh... Ahora ya estoy picado Ya quiero ver Una rotación Con Turles La verdad Estoy Estoy bastante picado 3.300.000 Que lástima Tío Hubiésemos estado Hubiésemos estado Ahí Con un 40% Extra de ataque Hubiésemos estado Ahí Adicional super ataque Estaría genial Creo que lo mejor Para ponerle a este personaje Va a ser adicional Eh chavales Porque ese Greyly Races Attack Durante un turno Si tiramos un super ataque Adicional Eh... Se acumula con el Races Attack Durante un turno Y sería un 30% Extra de ataque Y de defensa Por lo tanto Está bastante 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 fresco Ay... Me ha dado mucha rabia Tío Y voy a transformar A cooler Para empezar a meter crítico Vale Porque si no Creo que estamos empezando A pillar bastante Bastante daño Pero que rabia Me ha dado Comerme ese Ah... Que Turles se haya Se haya quitado Se haya deschetado ¿Vale? Por así decirlo Obviamente se queda Con mucho mejor personaje Eh... Transformado Me he transformado Y nos hemos jodido Y nos hemos jodido Algún link Creo Adicional super ataque Por favor Adicional super ataque Tú Tú Yes Vale Perfecto Vale En el turno que viene Vamos a tener Otro turnito Con cooler Vamos a tenerlo Por ahí Cooler No sé si tenía Cert of Conquest Estaría espectacular Que tuviese Cert of Conquest La verdad No nos vamos a engañar Eh... Y estamos aquí Ante el... Vale 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 Esta es la prueba De fuego Chavales ¿Ok? Eh... Me voy a tirar una Senzu Por si nos pueden llegar a matar ¿Vale? Esta va a ser la prueba De Fueguísimo Eh... A ver Dónde, cómo y cuánto daño Va a recibir Con estos ataques Que vamos a pillar ¿Vale? El personaje Eh... Creo que en cuanto a defensa Debería estar En torno a los 90.000 Si no me equivoco Con el tanqueo De 66% Que aunque hayan pasado Ya los turnos Pues quizás Bueno, tenemos muchas sorbes Para hacer un 50% De tanqueo Eh... Exacto 95.000 Eh... Ojito con esto Que vamos a ver ahora Chavales Ojito con esto Que el personaje Creo que puede llegar A funcionar En este evento Así que Esperemos que funcione Esperemos que funcione Porque sería una alternativa Free to play Muy, muy, muy buena Para todos los equipos Que entren Tanquea Tanquea 3.600.000 Tanquea El Papu Tanquea Chavales El Papu Tanquea Los básicos Eh... Obviamente En la fase final Sería lo espectacular Verlo Pero... Pero no sé Eh... Ojito Tío Nada mal Nada, nada, nada Mal O sea, la verdad Muy, 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 muy Contento Eh... Que haya tanqueado Los básicos La verdad ¿Qué pasa? Que esquiva todo Esquiva todo ¿Dónde... ¿Dónde hay que firmar Para darle un golpe? Porque madre mía Madre mía Se ha pasado Hostia La... La notificación Aquí del teléfono ¿Vale? Voy a hacer esto Voy a hacer Esto Para tirar el superataque Y a ver si nos cambian las orbes Que deben de cambiar ¿Vale? Y vamos a volverlo a poner a prueba A ver si el personaje Sigue tanqueando O no Pero es que de verdad Eh... Me fascina que el personaje Sea capaz de tanquear esto De tanquear al menos Los básicos Creo que con esto Ya habrán pasado los 5 turnos Si no me equivoco Eh... Así que vamos a tener Un tanqueo del 50% Nada más Y no del 66% Solo Si pillamos 5 orbes O más Que está Muy, muy, muy bien Y... A ver el daño Que recibe Turles Que esto también es Un poquito Peligroso ¿No? No sé La defensa Aquí está la Turles Tampoco creo que vaya a ser Una defensa muy, muy, muy buena Ok Bueno Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Vale Y se quita la transformación Por fin Vale Pues ahora chavales Oh ¿Qué ha pasado aquí? Eh... Claro Que he sido tontísimo He sido tontísimo Oh No tenemos por qué pillar Orbes De ese color Oh La he liado La he liado La he liado La he liado Chavales La he liado La he liado Es que es cualquier orbe Es que es cualquier orbe ¿Por qué la he liado así? La he liado increíble La he liado increíble Estamos muertos Adelante Estamos muertos Estamos muertos Pero igualmente Eh... Sin más Mucha... Este Demon King La verdad Estamos muertos No Quizás no estamos tan muertos Como yo pensaba Tres millones Tío Tres millones Es mucho Tres millones Y seguimos tanqueando Es mucho Os lo digo de verdad Chavales O sea Es mucho Tres millones Y... Y joder Tres millones Un personaje free to play Vale O sea Un personaje free to play Con ataque Más 66666 Vale O sea Es... No es ataque más 6% Que sería mucho más que eso Ni ataque más O sea Es... Joder Eh... Mmm... Mmm... Es que no sé qué deciros La verdad Me estoy sorprendiendo muchísimo Con este... Con este personaje Creo que ya es hora De comernos un super ataque Si no quiere Que nos comamos un super ataque Obviamente lo vamos a aguantar Todo esto Y más Vamos a tirarnos por aquí Una Sensu Vale La amiga... La amiga Sensu Vamos a ponernos Esto... Aquí Esto... Allá Y... Esto por aquí Vale Eh... La única putada que le veo Vale La única... La única cosa super negativa Que le puedo llegar a ver A este personaje Es que cambia las esferas De manera aleatoria Vale Sin contar las tech Por lo tanto siempre va a sumar Pero al cambiar las esferas De manera aleatoria Nunca... Nunca sabes dónde... Nunca sabes por dónde Vas a cojear No Nunca sabes qué va a pasar Nunca sabes qué... Si en el turno que viene Vas a poder pillar 5 orbes O no Eh... Por eso lo he puesto Con ahí con el cel ¿No? Para tener doble cambia acera Poder hacer un daño Hipertocho Y demás Eh... Veremos en el turno que viene Si podemos llegar al stat máximo De... De ataque ¿Vale? Ya que vamos a tener a Turles Vamos a tenerlo también Con el propio cel Eh... Vamos a tener Certo Con Quest Esta vez sí Vamos a tener el link ahí Activadísimo Y a ver cuántas esferas cambian Yes Y gracias Eh... Entonces 206 190 ¡Aaah! Qué putada tío Es que... Bueno Es que no... Es que pille la orden que pille Da igual Eh... Nos quedamos así 181 Nos quedamos así ¿Vale? Casi tenemos más ataque Más... Un pelín más de ataque Vamos a hacer este nuke con él Vamos a hacer esto contigo Da igual Eh... El resultado de esta rotación ¿Vale? Simplemente quiero ver el daño Que podemos llegar a hacer con Turles 3 mil... Casi 4 millones Casi 4 millones Doble support Sí Pero casi 4 millones Casi 4 millones Un personaje free to play De torneo Esto yo estoy en plan No sé De momento Es que estoy que no me lo creo Estoy que no me lo creo Pero bastante 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 potente Nuestro amigo Demon King Piccolo Chavales Lo vamos a dejar por aquí Eh... Mira no No... Sí Bueno Eh... No lo vamos a dejar por aquí Va Vamos a ver cómo tanquea esto Simplemente por el tema de la curiosidad ¿Ok? Vamos a guardarnos Orbes suficientes O mínimas De 5... Vamos a guardarnos 5 orbes Como mínimo Para poder No vamos a hacer un daño bueno ¿Vale? No vamos a hacer daño decente Lo que vamos a hacer es simplemente Eh... Ver cómo vamos a poder tanquear O simular el tanqueo ¿Vale? Ya que Eh... Tenemos un total de 0 de defensa Tenemos un tanqueo del 50% Por pillar las orbes Eh... No sé si eso va a llegar a ser suficiente Para... Para dar a este mastodonte ¿No? Que es el Goku Ultra Instinto Ok 115.000 me ha quitado 115.000 me ha quitado Hostia Yo creo que Cooler muere entonces ¿No? Me ha quitado 115.000 Con un super ataque Pensaba que me iba a quitar muchísimo menos Pero muchísimo menos ¿Vale? Ok Pues no morimos Vale Vale Solo tenemos un support Solo tenemos un cambio a esfera Mira y al final Eh... Vamos a poner la Senzu Y a ver Recibimos un ataque antes de ¿Vale? Recibimos un ataque antes de Vamos a ver la comparación ¿Ok? Vamos a ver la comparación de Antes del super ataque Después del super ataque Y ahora sí que sí Con este turno chavales Lo vamos a dejar ¿Ok? Eh... 51.000 Nada mal Nada mal Tres millonazos 51.000 A ver Estamos a contratipo Etcétera 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 Y 17.000 O sea que tanquearíamos un super ataque Después de nosotros tirar super ataque Usable Y con... Por lo tanto Yo, yo Yo, yo Yo la verdad es que le doy mi approval Me ha gustado mucho Me ha gustado muchísimo Que llegue ya la global Lo quiero farmear Espero que os haya gustado el vídeo chavales Si es así ya sabéis Dejar un like de clama ¿Vale? Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitaos A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un ratito Con más vídeos de Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Aiii!